¿Qué opina después de esta goleada? Estamos más con un pie afuera que adentro. Pero qué lástima, ¿no? Porque teniendo a Messi, que es un grande, ¿viste? San Paoli no tiene que volver a la Argentina, está claro, porque ese tipo no sabe nada. Me dejó como una vuelta a la realidad, que habíamos clasificado ahí arañando los puntos que nos faltaban. Perdimos bien y todo de consecuencia, los malos tratos que tiene la AFA, desde los directivos de la AFA para abajo. Tengo 80 años, varios mundiales pasaron, ¿eh? Y bueno, y acepto la acotación de este señor que dijo, estamos mal manejados en la AFA. Es Messi contra otro equipo, no es... Hoy ni Messi estuvo, Messi no tocó la pelota. Bueno, ahí está, no es un equipo, es solo Messi. Ya nos queda todavía el cruce contra Perú en el aeropuerto. Vamos, vamos, vamos que podemos, vamos que podemos. Cada partido tenía una formación distinta, como que no mantenía una idea de juego. Y eso fue la causa principal de este fracaso, se diría prácticamente. Pichao con San Paoli. ¿Por qué? Fue un desastre. Queda una mínima chance, hay algo de feo, ya estamos. Sí, pero para pasar vergüenza en octavo... No, un desastre. Mal, tenía que poner a pabón de entrada y solucionamos todo. Yo ni miré el partido, con decirte que... ¿Por qué no lo vio? Porque ya no tenía esperanza, porque está pichado, ¿cuál es? Y el fútbol argentino es así, como siempre. Siempre le echamos la culpa al que menos tiene responsabilidad y no nos hacemos cargo nosotros mismos. La tristeza, muy mal jugaron. ¿Qué te deja la imagen de hoy? Una goleada, 3 a 0, jugando mal. 3 a 0 y, no sé, para mí el técnico hizo las cosas mal de un principio y bueno. Y ahora, a esperar el resultado mañana del partido de Nigeria y vamos a ver qué pasa.